Mi caballo mago, Sabine Reyes, Ulibarri. Era blanco, blanco como el olvido. Era libre, libre como la alegría. Era la ilusión, la libertad y la emoción. Poblaba y dominaba las serranías y las llanuras de las cercanías. Era un caballo blanco que llenó mi juventud de fantasía y poesía. Alrededor de las fogatas del campo y en las resolanas del pueblo, los vaqueros de esas tierras hablaban de él con entusiasmo y admiración. Y la mirada se volvía turbia y borrosa de ensueño. La animada charla se apagaba, todos atentos a la visión evocada, mito del reino animal, poema del mundo viril. Blanco y arcano, paseaba su harén por el bosque de verano en regocijo imperial. El invierno decretaba el llano y la ladera para sus hembros. Veraneaba como rey de oriente en su jardín silvestre. Invernaba como guerrero ilustre que celebra la victoria ganada. Era leyenda. Eran sin fin las historias que se contaban del caballo brujo. Unas verdad, otras invención. Tantas trampas, tantas redes, tantas expediciones. Todas venidas a menos. El caballo siempre se escapaba, siempre se burlaba, siempre se alzaba por encima del dominio de los hombres. Cuanto valedor no curó ponerle su jáquima y su marca para confesar después que el brujo había sido más hombre que él. Yo tenía quince años, y sin haberlo visto nunca, el brujo me llenaba ya la imaginación y la esperanza. Escuchaba embobado a mi padre y a sus paqueros hablar del caballo fantasma que al atraparlo se volvía espuma y aire y nada. Participaba de la obsesión de todos, ambición de lotería, de algún día ponerle mi lazo, de hacer lo mío y lucirlo los domingos por la tarde cuando las muchachas salen a paseo por la calle. Pleno el verano, los bosques verdes, frescos y alegres, las reces lentas, gordas y luminosas en la sombra y en el sol de agosto. Dormitaba yo en un caballo brioso, lánguido y sutil en el sopor del atardecer. Era hora ya de acercarse a la majada, al buen pan y al rancho del rodeo. Ya los compañeros estarían alrededor de la hoguera, agitando la guitarra, contando cuentos del pasado o de hoy o entregándose al cansancio de la tarde. El sol se ponía ya detrás de mí en escándalos de rayos y color. Silencio orgánico y denso Sigo insensible a las veces al álbum. De pronto el bosque se calla, el silencio humedece, la tarde se detiene, la brisa deja de respirar, pero tiembla, el sol se exhibe, el planeta, la vida y el tiempo se han detenido de una manera inexplicable. Por un instante no sé lo que pasa. Luego mis ojos aciercan. Allí está el caballo mago, al extremo de la obra en un promontorio rodeado de verde. Hecho estatua, hecho estampa, línea y forma y mancha blanca en fondo y verde, orgullo, fama y arte en carne animal, cuadro de belleza encendida y libertad varonil, ideal invicto y limpio de la eterna ilusión humana. Hoy palpito todo aún al recordarlo. Silbido, reto trascendental que sube y rompe la tela virginal de las nubes rojas, orejas, lanzas, ojos, rayos, cola viva y ondulante desafío movedizo, que sueña terza y destructiva, arrogante majestad de los campos. El momento es eterno, eternidad momentánea, ya no está, pero siempre estará, debió de haber yeguas, yo no las vivo. Las reces siguen indiferentes, mi caballo la sigue y yo vuelvo lentamente del mundo del sueño a la tierra del sudor. Pero ya la vida no volverá a ser lo que antes fue. Aquella noche bajo las estrellas no dormí, soñé. ¿Cuánto soñé despierto y cuánto soñé dormido? Yo no sé. Solo sé que un caballo blanco pobló mi sueño y los llenó de resonancia y de luz y de violencia. pasó el verano y entró el invierno. El verde pasto dio lugar a la blanca nieve. Las manadas bajaron de las sierras a los valles y cañadas y en el pueblo se comentaba que el brujo andaba por este o aquel rincón. Yo indagaba por todas partes su paradero. Cada día se me hacía más ideal, más imagen, más misterio. Domingo. Apenas rayaba el sol de la sierra nevada. Aliento vaporoso, caballo tembloroso de frío y de ansias, como yo. Salí sin ir a misa, sin desayunarme siquiera, sin pan ni sardinas en las alforjas. Había dormido mal y velado bien. Iba en busca de la blanca luz que galopaba en mis sueños. Al salir del pueblo al campo libre desaparecen los caminos. No hay rastro humano o animal. Silencio blanco, hondo y rutilante. Mi caballo corta el camino con el pecho y deja estela eterna grieta abierta en la mar cana. La mirada diestra y atenta puebla el paisaje hasta cada horizonte buscando el noble perfil del caballo místico. Sería mediodía, no sé, el tiempo había perdido su rigor, di con él, en una ladera contaminada del sol. Nos vimos al mismo tiempo, juntos nos hicimos piedra, inmóvil, absorto y jadeante. Contemplé su belleza, su arrogancia, su nobleza, esculpido en mármol se dejó admirar. Silbido violento que rompe el silencio, guante arrojado a la cara, desafío y decreto a la vez, asombro nuevo. El caballo que en verano se coloca entre la amenaza y la manada, oxilando a distancia de diestra a siniestra, ahora se lanza la nieve. Más fuerte que ellas, abre la vereda a las yeguas y ellas lo siguen. Su fuga es lenta para conservar su fuerza. Sigo, despacio, palpitante, pensando en su inteligencia, admirando su valentía, apreciando su portesía, la tarde se alarga, mi caballo cebado a sus anchos. Una a una las yeguas se van cansando, una a una se van quedando a un lado, solo él y yo. La agitación interna rebosa los labios, le hablo, me escucha y calla. Él abre el camino y yo sigo por la vereda que me deja. Detrás de nosotros una larga y honda zanja blanca que cruza la llanura. El caballo que ha comido grano y buen pasto sigo fuerte, a él, mal nutrido, se le han agotado las fuerzas, pero sigue porque es él y porque no sabe ceder. Encuentro negro y manchas negras por el cuerpo. La nieve y el sudor han revelado la piel negra bajo el pecho. Mecheros violentos de vapor rompen el aire, espumarajos blancos sobre la blanca nieve, sudor, espuma y vapor, ansia. Me sentí verdugo, pero ya no había retorno. La distancia entre nosotros se acortaba implacablemente, Dios y la naturaleza indiferentes. Me siento seguro. Desato el cabestro, abrazo el lazo, las riendas tirantes, cada nervio, cada músculo y el alma en la boca, espuelas tensas e enijares temblorosos. Arranca el caballo, remolineo el cabestro y lanzo el lazo obediente. Vértigo de furia y rabia, remolinos de luz y abanicos de transparente nieve, cabestro que silva y quema en la teja de la silla, guantes violentos que humean, ojos ardientes en sus pozos, boca seca, frente caliente, y el mundo se sacude y se estremece y se acaba la larga zanja blanca en un ancho charco blanco. Sosiego, cadeante y denso, el caballo mago es mío. Temblorosos ambos, nos miramos de hito en hito por un largo rato. Inteligente y realista, deja de forcejear y hasta toma un paso hacia mí. Yo le hablo, hablándole me acerco, primero recula, luego me espera, hasta que los dos caballos se saludan a la manera suya y por fin llego a alisarle el lacrín, le digo muchas cosas y parece que me entiende. Por delante y por las huellas de antes lo dirigía hacia el pueblo, infante, exalcado, una risa infantil me brotaba. Yo, varonil, la dominaba. Quería cantar y pronto me olvidaba, quería gritar, pero callaba. era un manojo de alegría, era el orgullo del hombre adolescente, me sentí conquistador. El mago ensayaba la libertad una y otra vez, arrancándome de mis meditaciones abruptamente. Por unos instantes se armaba la lucha otra vez, luego seguíamos. fue necesario pasar por el pueblo, no había remedio. Sol poniente, calles de hielo y gente en los portales, el mago lleno de terror y pánico por la primera vez. Huía y mi caballo errado lo detenía, se refalaba y caía de costalazo. yo lloré por él, la indignidad, la humillación, la alteza venida menos. Le rogaba que no forzajeara, que se dejara llevar, cómo me dolió que lo vieran así los otros. Por fin llegamos a la casa. ¿Qué hacer contigo, mago? Si te meto en el establo o en el corral, de seguro te haces daño. Además, sería un insulto. No eres esclavo, no eres criado, ni siquiera eres animal. Decidí soltarlo en el potrero. Allí podría el mago irse acostumbrando poco a poco a mi amistad y compañía. De ese potrero no se había escapado nunca un animal. Mi padre me vio llegar y me esperó sin hablar. En la cara le jugaba una sonrisa y en los ojos le bailaba a una chispa. Me vio quitarle el cabestro al mago y los dos lo vimos alejarse pensadidos. Me estrechó la mano un poco más fuerte que de ordinario y me dijo esos son hombres. Nada más. Ni hacía falta. Nos entendimos mi padre y yo muy bien. Yo hacía el papel de mi hombre pero aquella risa infantil y aquel grito que me andaba por dentro por poco estropean la impresión que yo quería dar. Fue anoche casi no dormí y cuando dormí no supe que dormía pues el soñar es igual cuando se sueña de veras dormido despierto. Al amanecer yo ya estaba de pie tenía que ir a ver al mago y en cuanto aclaró salía el frío a buscarlo. El potrero era grande tenía un bosque y una cañada no se veía el mago en ninguna parte pero yo me sentía seguro. Caminaba despacio la cabeza toda llena de los acontecimientos de ayer y de los proyectos de mañana. De pronto me di cuenta de que habían dado mucho. aprieto el paso miro aprehensivo a todos lados empieza a entrarme el miedo sin saber voy corriendo cada vez más rápido no está el mago se ha escapado me corro cada rincón donde pudiera haberse agazapado sigo la huella veo que durante toda la noche el mago anduvo sin cesar buscando olfateando una salida no la encontré la inventó seguí la huella que se dirigía directamente a la cerca y vi como el rastro no se detenía si no continuaba del otro lado el alambre era de púas y había manchas rojas en la nieve y gotitas rojas en las huellas del otro lado de la cerca allí me detuve no fui más allá sol radiante en la cara ojos nublados y llenos de luz lágrimas infantiles en mejillas baroniles grito hecho nudo en la garganta sollozos espaciosos y silenciosos allí me quedé y me olvidé de mí y del mundo y del tiempo no sé cómo estuvo pero mi tristeza era gusto lloraba de alegría estaba celebrando por mucho que me dolía la fuga y la libertad del mago la trascendencia de ese espíritu innomable ahora seguiría siendo el ideal la ilusión y la emoción el mago era un absoluto a mí me había enriquecido a la vida para siempre allí me halló mi padre se acercó sin decir nada y me puso el brazo sobre el hombre nos quedamos mirando la zanja blanca con flecos de rojo que se dirigía al sol rajando con flecos con flecos con flecos con flecos Gracias.